Lucy, una chica estadounidense llamada Lucy que reside en Taiwán, es engañada y forzada por su pareja Richard para que entregue un maletín a un mafioso coreano llamado Han, el cual pretende introducir una nueva droga sintética experimental en el mercado occidental, de la que se desconoce sus efectos en las personas. Al principio Lucy se niega por desconocer el contenido del maletín y los problemas que puede ocasionar, pero Richard consigue la forma de que Lucy lleve el paquete. Lucy es retenida y junto a tres personas más, son forzadas a llevar una sustancia dentro de su abdomen para el tráfico ilegal, llamada CPH-4. Lucy se defiende de uno de sus captores, resultando golpeada en la parte de su cuerpo donde estaba introducida la bolsa con la sustancia, rompiéndose el empaque y esparciéndose toda la droga por su torrente sanguíneo, cambiándola instantáneamente. Siguiendo la continuación de esta historia, tenemos que de pronto Lucy comienza a sentir los efectos de la droga, empezando por poder usar el 40% de su actividad cerebral. Esta consigue liberarse y buscar un hospital donde puedan extraer el paquete de su cuerpo. La joven chica, de forma brusca, forza a que la operen de emergencia, y el doctor impresionado no entiende cómo ésta ha sobrevivido a los efectos de la sustancia. Lucy es capaz de ser operada sin la necesidad de usar anestesia, ya que, debido a los efectos de la droga en su cerebro, puede llegar a soportar el dolor y más reacciones de su cuerpo. Durante la operación, llama a su madre para contarle que ella puede controlarlo todo, el aire, la gravedad, recordar los olores de sus primeros días de vida, y que también puede hablar y hasta escribir en chino. La continuación de esta historia, Lucy llega al hotel donde se encuentra el mafioso Han, lo inmoviliza, y con sus manos en su cabeza empieza a leer la mente de Han, debido a sus superpoderes que ahora posee. Con eso, averigua dónde fueron enviadas las otras tres personas, para saber el destino de cada paquete. Lucy contacta con el doctor Samuel Norman, quien realizó una investigación del cerebro humano, donde afirma que solo se puede usar el 10% de este, pero Lucy le comprueba que ella pudo activar 28% más, usando CHP4, logrando alcanzar increíbles cualidades superhumanas. Localizando los demás paquetes de CHP4, y en un encuentro con el doctor Samuel Norman, Lucy decide que le sea aplicado todo el resto de la droga, donde ésta, alcanza el 100% de su capacidad, desapareciendo físicamente, y convirtiéndose en una especie de supercomputadora avanzada. Síguenos, para que no te pierdas, nuestra siguiente historia. Gracias.